Bueno, no es que nada, magistrados, es para mí un honor de haber conferido esta universidad, pero también un honor contar con la presencia de todos ustedes en esta celebración de 15 años de Isbeth y de Juan Ángel. Isbeth y de Juan Ángel, pues están llegando a una época muy bonita, una época de emisiones que hay que vivirla con mucha felicidad, pero también hay que vivirla con mucha responsabilidad. A sus padres, Salvador, Lupe, Juan y Dola, por supuesto que es un gran orgullo verlos llegar a esta época y sobre todo ofrecerles esta celebración, esta fiesta en conmemoración de sus 15 años. Pero también créanme que es un gran orgullo verlos a ustedes conducirse por el camino del bien, verlos que su vida la están llevando con mucho respeto, con mucha responsabilidad. Y también sería un gran orgullo verlos en un futuro como unos buenos ciudadanos, ciudadanas, los que supieron hacer de su vida una vida digna, una vida respetable. La situación en la actualidad no es sencilla, no es nada sencilla. Entonces, pues hay muchos peligros que ahora enfrentan ustedes como jovencitos. Están entrando en una juventud, como mencioné, pues de muchas ilusiones, pero también de muchos peligros. Sus padres les han dado el buen consejo, creo siempre, para que sepan elegir por dónde está el camino del mal, por dónde está el camino del bien. Y obviamente, pues ustedes siempre deben estar alertas para conducirse siempre por el camino del bien. ¿Sí? De verdad deseamos que esta fiesta, que esta celebración, sea para ustedes un momento inolvidable, un momento de felicidad, un momento de mucha alegría. Pero también todos deseamos que de aquí en adelante ustedes vivan una vida en plenitud, ustedes vivan una vida plena de felicidad. De verdad, a nombre de sus padres, les deseamos muchas felicidades. Y a todos los presentes, les pedimos que levanten su vaso y en una sola voz lleguemos todos por la felicidad de Lisbeth y de Juan Ángel. ¡Salud! Ok, vamos a continuar con la felicidad por ahí, después de llevar a cabo el tradicional brindis, aquí dirigido por su tío, el señor Hugo Guedán, con el saludo. Vamos a continuar, claro que sí, seguimos. En la silla de Mar del Granal y en el 1920 al entrar a la corral de Ejo se va con un hombre valiente y en la silla de Mar del Granal 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!